Hola hola que tal stylers ya llegamos a mitad del año que es junio y en este mes de junio vamos a ver todas las fases de luna para cortar el cabello, teñir, hacer un tratamiento y peinar. Así que vamos a empezar por luna creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento extra fuerte. Si tu cabello es débil y se cae, esta fase de luna es para ti. Los días son 21 de junio desde las 7.39 de la mañana, 22 de junio todo el día, 23 de junio todo el día, al 24 de junio hasta las 10.29 de la mañana. Estos días son buenos para realizar un nuevo corte de cabello. Esto te dará un impulso creativo y agregará un nuevo color a tu vida. Se recomienda teñir o tonificar el cabello con tintes naturales, ya que fortalecerá tu visión para los negocios, pero si estás planeando un permanente es mejor posponerla. Después de todo, en estos días las hebras del cabello están demasiado rizadas. No solamente un corte de cabello traerá el resultado deseado, sino que también mascarillas nutritivas, masajes relajantes, baños curativos, todo eso volverá tu cabello hermoso, exuberante y sedoso. En estos días un peinado hinchado y voluminoso aumentará tu energía. Continuamos con un cuarto creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento fuerte. El día es 27 de junio. Este día es un poco desfavorable cortarse el cabello, ya que comenzará a crecer más rápido, pero se volverá travieso y difícil de peinar. Pero si puedes lavar tu cabello con los mejores champús hidratantes y usar bálsamos, a partir de esto crecerá mejor, manteniendo el volumen y la pompa. Mejorar los procedimientos cosméticos para el cabello serán lo más útil, preferentemente mascarillas ligeras y decocciones de hierbas naturales. En rizado y la coloración también pasarán sin excesos, pero no debes confiar en su durabilidad. En cuestión de peinado, debes peinar tu cabello de la manera mas prolija y limpia posible, ya que esto mejorará tu intercambio de energía con el universo. Seguimos con jibosa creciente para un crecimiento rápido. Los días son 28 de junio desde la 1 de la mañana, 29 de junio todo el día, 30 de junio todo el día, 1 de junio todo el día, al 2 de junio hasta las 5.45 de la tarde. Estos días son bastante favorables para cortar el cabello, pero solamente es adecuado para cabellos débiles, delgados, quebradizos y secos, ya que el cabello se volverá grueso y resistente. Los procedimientos cosméticos como ondular o teñir afectarán negativamente la condición del cabello y su apariencia, pero si decides hacerlo, la mejor opción serían los productos naturales. El efecto mágico de un corte de cabello durante este periodo puede afectar de forma muy inesperada tu privacidad y tus relaciones con el sexo opuesto. Por lo tanto, si no estás preparada o preparado para el riesgo, lo mejor es posponer tu visita al salón o a la peluquería. El cabello debe peinarse de la manera mas prolija y limpia posible, esto mejorará tu intercambio de energía con el universo. Continuamos con luna llena, el día es 4 de junio, comúnmente el cabello se corta si lo tienes sano, pero en esta ocasión no se recomienda cortarse el cabello, ya que puede afectar negativamente tu salud. Y si deseas mantener un nuevo corte de cabello durante mucho tiempo, hoy es mejor no cortarlo. El cabello después de la esquila volverá a crecer muy rápido y será desobediente. Los procedimientos de bienestar en este día no traerán un efecto tangible. La coloración y la permanente tampoco complacerán la calidad. Perderán su apariencia muy rápidamente y requerirán viajes adicionales a la peluquería. Se recomienda peinarse en este día con un moño alto, esto atraerá más energía positiva. Continuamos con jibosa menguante. Esta fase de luna es para un crecimiento lento. Los días son 8 de junio desde las 12 de la mañana al 9 de junio hasta las 11.59 de la noche. Ir a la peluquería puede ser bastante inesperado. Puede terminar con un corte de cabello o un peinado perfectamente perfecto, o un corte de cabello o peinado completamente fallido. Pero eso sí, no se puede negar que puede afectar favorablemente tu salud. Si tu elección de corte de cabello es simple y sin complicaciones, es mejor posponer tu visita a la peluquería. Ya que esto provocará que el cabello se vuelva rebelde, sin vida y no se adherirá al peinado. Elegir un tono claro para el color de tu cabello puede ayudarte a hacer amistades nuevas y útiles. En cuestión de peinado se recomienda usar accesorios metálicos para el cabello. Continuamos con cuarto menguante. También es para un crecimiento lento. El día es 10 de junio desde las 12 de la mañana hasta las 11.59 de la noche. Cortarse el cabello en este día tendrá un efecto positivo en la forma en que influyes en las personas que te rodean. Sin embargo, dado que el crecimiento del cabello se ralentiza durante la luna menguante, no debes cortarte el cabello demasiado corto. Elige tonos naturales para teñir tu cabello, ya que serán beneficiosos para tu bienestar. En términos de estilo, opta por un estilo simple y mínimo. Esto ayudará a atraer energía. Y en este día cepíllate el cabello con frecuencia. De esta manera aprenderás algo sagrado que te ayudará a cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Y seguimos con luna menguante. Esta fase de luna es para un crecimiento lento. Los días son 14 de junio desde las 2 de la mañana al 15 de junio hasta las 11.59 de la noche. Un corte de cabello en estos días te ayudará a ser más encantador y carismático. También un cambio drástico de color en tu cabello te ayudará a atraer la energía del dinero y la salud a tu vida. Un nuevo peinado le dará fuerza y energía a tu cabello y su apariencia cambiará para mejorar. La estructura del cabello en estos momentos solo mejora y los rizos adquieren un brillo saludable y una apariencia bien arreglada con un mínimo esfuerzo. Los procedimientos cosméticos además de una apariencia hermosa traerán paz y equilibrio emocional a un estado de ánimo. Incluso la coloración y la permanente serán favorables para lograr el mejor efecto de los procedimientos de salud para el cabello. No es necesario visitar el salón de belleza. La mascarilla casera hecha con ingredientes naturales será igual de buena. Un efecto positivo en la condición del cabello será la coloración de canas ya que serán todo un éxito. Además de fortalecer el cabello aclarar y depilar las cejas en estos días elige un peinado limpio y minimalista esto atraerá mucha energía positiva. Y terminamos con luna nueva esta fase de luna es para no cortar el cabello el día es 18 de junio en este día no vale la pena planificar cortes de cabello y peinados ya que no cumplirán con las expectativas deseadas. El cabello se verá desordenado y perderá rápidamente su forma. Existe el riesgo de sucumbir al impulso momentáneo y cometer un acto imprudente del cual habrá que arrepentirse. Si cortas el cabello en este día crecerá muy largo, desengreñado, estirado y se verá desordenado. Y si tu cabello es seco y dañado será extremadamente exitoso realizar procedimientos de bienestar y nutrición. Y si estás planeando decolorar o aclarar el cabello este es un buen momento. Y para aumentar tus niveles de energía peina tu cabello tantas veces como a tu edad. Y bueno estas fueron todas las fases de luna del mes de junio para cortar y no cortar el cabello. Y antes de que te vayas no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video. Recuerda que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y por cierto estas fases de luna son para el hemisferio norte con horario del pacífico. Y ahora si nos vemos en el siguiente video.